Para gozar con este ritmo tan sabroso que se sienten los latidos de la cabeza a los pies Deben estar parados frente a su pareja con la mano en la cadera para que se mueva bien Luego despacio vas cambiando el movimiento con tu cuerpo confundido de la cintura a los pies Por eso cuando yo bailo las chicas quieren mirar porque el movimiento que hago a todas se hace temblar Mira como se sonríen y con que estén también diciendo que baila así Deben estar parados frente a su pareja con la mano en la cadera para que se mueva bien Luego despacio vas cambiando el movimiento con tu cuerpo confundido de la cintura a los pies Ahora vayamos a la cena y vengas a bailar chiquita pero con sabor Para gozar con este ritmo tan sabroso que se sienten los latidos de la cabeza a los pies Deben estar parados frente a su pareja con la mano en la cadera para que se mueva bien Luego despacio vas cambiando el movimiento con tu cuerpo confundido de la cintura a los pies Por eso cuando yo bailo las chicas quieren mirar porque el movimiento que hago a todas se hace temblar Mira como se sonríen y con que estén también diciendo que baila así Deben estar parados frente a su pareja con la mano en la cadera para que se mueva bien Luego despacio vas cambiando el movimiento con tu cuerpo confundido de la cintura a los pies Ahora ya me cierra la tienda y saluda hasta el tronconal Hasta la cintia Trinidad saludazo ¡Vamos! ¡Vamos!